El Centro Básico Guía Técnica Nº 3, Francisco Morazán, se sienten muy presionados con el gobierno al cancelar nueve programas, de los cuales están impartiendo dentro de la institución. El Centro Educativo, sin ningún apoyo estatal, ha logrado equipar diferentes programas como resultado de un trabajo conjunto de padres de familia, maestros y alumnos, con lo que el cierre de esto representa una grave amenaza a los esfuerzos realizados y a los fondos económicos invertidos. Nosotros ahorita, en esta semana, recibimos un oficio de la directora departamental en donde nos dice que todos aquellos profesores que estén asignados a programas tienen que ser reubicados, porque ellos solo quieren maestro con grupos específicos de alumnos. Y en este caso, la Escuela Guía Técnica Francisco Morazán, que es piloto, que es la única guía técnica en el departamento, que fue creada en el 2007 como Centro de Educación Básica Bilingüe, primer centro de educación básica bilingüe en Honduras, necesita, para dar una educación de calidad, tener el desarrollo no solo de la educación teórica libresca, sino también de la práctica. Entonces, cuando el ministro nos manda a que yo saque los maestros de laboratorio de computación, que saque los maestros del laboratorio de química, del centro de recursos de aprendizaje, del laboratorio de inglés, prácticamente me está diciendo que cierre todos los programas. Yo le explicaba anteriormente que tenemos un huerto, donde estamos criando tilapia, donde estamos haciendo hortalizas con riego por goteo, donde tenemos moringa, donde tenemos un bosque, en donde le vendemos oxígeno a la humanidad, y que la UNESCO nos da una cantidad de dinero, la producción de oxígeno que tenemos en el centro educativo. Así también, un padre de familia comenta, rechaza la manera enérgica del ministro de Educación, Marlon Escoto, al querer imponer a la comunidad escolar decisiones que no han sido debidamente analizadas en contexto sin ninguna consecuencia con los padres de familia. Efectivamente, la escuela de guía técnica funciona aquí en este rinconcito, porque hace unos años fue expulsada de la tercera avenida. Esta es la escuela que funcionó donde es ahora el Museo de Antropología e Historia. Estamos aquí en el bordo, prácticamente, pero en este bordo hemos hecho cosas grandiosas. Aquí, a lo largo ya de los años de la escuela aquí, hemos desarrollado tremendas actividades con los padres de familia, y esa es la preocupación que tenemos. Hasta ahora, un oficio que ha llegado está eliminándonos nueve programas de desarrollo intelectual aquí en la escuela. Entre ellos, aquí estamos en el huerto escolar. Aquí este es un proyecto agroeducativo. Estamos a la par aquí de un proyecto de cría de tilapia, que pocas escuelas, o no sé si nadie las tiene, con toda la tecnología que hemos ido consiguiendo, información, y al fondo tenemos el bosque latiforiado, árboles maderables de caoba, san juan, teca, cedro, árboles frutales. Con imágenes de Javier Ábrego, informo para Canal 6, Claritza Matamoros. Gracias. Gracias.